Ambas con trancas invictas. El juez esperando el momento. Partida bastante pareja. Va su hipacha por el centro. Nikita por dentro al segundo. En el tercer puesto corre Autumn Swing. Ataca McLaren para el cuarto y para el quinto Demar. Luego está corriendo Patjena. Después lo está haciendo el ejemplar Doctora Aura. Y se quedó Luz Macelle en el último lugar. McLaren por dentro contra su hipacha. Su hipacha por fuera. McLaren por dentro. En el tercero corre Demar. En el cuarto Nikita. En el quinto Autumn Swing. Se viene McLaren a la delantera. En 23 exactos. Los primeros 400 metros. Ahora Demar ataca por fuera. Quedó en el tercer puesto. Su hipacha en el cuarto Nikita. En el quinto Autumn Swing. Desde el fondo mejor un poco Patjena. Por la parte interior de la cancha. Cuando giran la última curva. Demar la hija de Auraria. Se viene contra McLaren. Insiste. Su hipacha para el tercero. Viene Nikita para el cuarto. Y para el quinto Patjena. La potrenca Demar. Domina el clásico. Lanzarina en 47.4. Los 800. Demar dominando el clásico. Vuelve McLaren por dentro. Y viene su hipacha con Nikita. Pero les gana Demar. La hija de Auraria. Conserva su invicto en el clásico. Lanzarina. Ganó Demar. En el segundo. McLaren. Tercero Nikita. Cuarta Patjena. Quinta. Su hipacha.